Y una vez muerto su padre, dominado los griegos, levantó la vista y observó que el mundo le quedaba muy pequeño, o por lo menos ese mundo que él conocía, el mundo de los griegos, por lo cual determinó que tendría que expandir ese imperio hasta límites insospechados, como antes nunca lo había hecho nadie. Y entonces Alejandro Magno determinó que era la hora de salir y por lo tanto se aventuró después de varias campañas por Egipto. Dominó a Egipto y ordenó construir, en una encenada muy especial que era un puerto natural, ordenó construir una ciudad, la primera ciudad del mundo construida enteramente en piedra. Naturalmente esta ciudad tenía que llevar su nombre y por lo tanto se llamó Alejandría. Alejandría, precisamente por esa ubicación tan especialmente escogida, debía ser el centro mundial del comercio, de la cultura y del saber. Tenía avenidas de hasta 30 metros de anchas, con una arquitectura y una estatuaria elegante. Y allí, como símbolo de su realeza, hizo construir la que habría de ser supuestamente su tumba. Y aparte de ello, recordarán ustedes que a la entrada del puerto, él mandó a construir un faro de unas dimensiones tan colosales, que cualquier barco lo podía observar hasta 80 kilómetros de distancia. Y este faro fue considerado como una de las siete maravillas del mundo. Pero una vez que construyó la ciudad, y fue en un tiempo también relativamente récord, vio que ya había satisfecho su ego y todavía le quedaba muy pequeño todo lo que había conquistado, orientó su vista hacia el continente amarillo y se fue para aquí. Ya todos sabemos hasta dónde llegó, hasta el río Indo, don Persas, mató, no él, pero sí por efectos de su campaña, se podría decir que mató a Darío, aunque para él su gran frustración fue que nunca lo pudo vencer realmente en batalla. Porque cuando estuvo a punto de recogerlo, pues Darío se descabulló. Y luego un general traidor de Darío, llamado Beso, lo asesinó prácticamente. Y cuando estaba absolutamente inerme. Y esto le dolió mucho a Alejandro. Pero bueno, volviendo al cuento entonces, esta ciudad que él había mandado a construir, muy pronto se convirtió, por su ubicación tan estratégica, en la ciudad más cosmopolita, inclusive de allí se puede decir que procede ese término, o se puede hablar de la primera gran ciudad cosmopolita, que fue justamente Alejandría. Y su población era de una diversidad increíble. Como siendo puerto, pues todos llegaban y recalaban allí. Y entonces había macedonios, romanos, egipcios, griegos, fenicios, judíos, visitantes de la India, de África. Y entonces, tal diversidad generaba naturalmente una interacción cultural, en la que todos esos pueblos bebían de los conocimientos de los otros pueblos. Y sobre todo que para acumular tal saber y tal conocimiento, entonces ordenó la construcción de una biblioteca que pudiera compilar todo ese conocimiento, y que al mismo tiempo este conocimiento pudiera ser sistematizado. Y sobre todo, pues se construyó esta biblioteca. Se cuenta inclusive que esta biblioteca, que es relativamente tardía en la vida de Alejandro Magno, pues resulta que cuando se fundó, recordemos que prácticamente ya había muerto Alejandro, él había dejado la orden de construir esa biblioteca, pero no alcanzó a contemplar su obra, sino que esa obra realmente la vino a ejecutar Ptolomeo I. Recordemos que cuando él murió, su vasto imperio fue repartido entre sus generales, dos de los cuales, los más importantes, Seleuco y Ptolomeo. Seleuco se quedó con toda la parte asiática, mientras que Ptolomeo se quedó con la parte, en este caso africana, es decir, básicamente Egipto. Subió como Ptolomeo I, y entonces mandó a construir la biblioteca en honor de Alejandro, o más que mandó a construirla, no, simplemente ejecutó ese deseo de Alejandro. Y fue un monumento, pues primero un edificio bellísimo, muy funcional, con cualquier cantidad de salas, aulas y bibliotecas, en el sentido literal de la palabra. Bueno, pues eso fue por allá en el 297, que se empezó con su construcción, el 297 a.C. Pero resulta que él murió en el 283, y cuando ya estaba a punto de morir, ya prácticamente la biblioteca era un hecho, y ese sueño lo había hecho realidad, un individuo llamado Demetrio de Falera, que había nacido, se calcula, entre el 354 y el 348 a.C. Y como que había compartido con Aristóteles, y tenía pues un gran ascendiente, sobre todo en la casa Ptolomeica, y luego de darse a conocer como orador, como ser gobernador de Atenas, durante 10 años, dictó un cierto número de leyes sobre restricción de lujo en los entierros, y en aquella época Atenas contaba con 90.000 ciudadanos, 45 extranjeros autorizados, y 400.000 esclavos. Inclusive se dice que era el árbitro de la elegancia, pues en Atenas, y fue el primero en decolorarse el cabello con agua oxigenada, y entonces, después de que dejó el mando, se instaló en Tebas, allí escribió un gran número de obras, una de las cuales, tenía un nombre muy extraño, que era sobre el haz de luz en el cielo, y según cuentan los historiadores, fue lo primero que se escribió sobre los patillos volantes, pues Tolomeo atraído por ese conocimiento de él, lo llamó, pues como para que terminara de construir, o de adecuar mejor ya esa biblioteca que él había mandado a construir, y en efecto la terminó, y empezó la compilación de toda esa obra descomunal, que posteriormente tuvo pues en su seno la biblioteca de Alejandría, la fundó, y se dice que fue en el 282 a.C., pero resulta que a Tolomeo II, el que sucedió a Tolomeo I, muerto en el 283 a.C., no le gustaba mucho como este Demetrio de Falera, porque se asumía que era también una persona engreída, al final de cuentas, y si se decía que era el árbitro de la elegancia, también se podría creer entonces que era una persona relativamente soberbia, entonces Tolomeo determinó nombrar en su reemplazo, a Cenódoto de Éfeso, que había nacido en el 327 a.C., y pues no se sabe realmente cuál fue la fecha de su muerte, ni en qué circunstancias murió. Después vinieron otros, como Calimaco de Sirene, Apolonio de Rodas, Eratóstenes de Sirene, Aristófanes de Bizancio, Apolonio el Eidógrafo, Aristarco de Samotrasia, que sucedieron entonces a ese primer Demetrio de Falera, que había fundado la Biblioteca de Alejandría. Pues resulta que él, desde la época de Demetrio de Alejandría, ya había logrado reunir en las distintas salas de la Biblioteca de Alejandría, 700.000 volúmenes, 700.000 volúmenes, lo cual significaba, ni más ni menos, que era como la recopilación de todo el conocimiento que hasta el momento había logrado reunir la humanidad conocida. 700.000 volúmenes. Naturalmente que cuando hablamos de volúmenes, estamos hablando de unos rollos que tenían unas extensiones respetables, y que se veían, era precisamente enrollando y desenrollando, como cuando ustedes ven en las películas que sacan la Torah, los judíos, que sacan son rollos, no un libro, sino rollos, pero más o menos esto era lo que contenía allí la Biblioteca de Alejandría. Todo el conocimiento sobre física, literatura, medicina, astronomía, geografía, filosofía, matemáticas, biología, ingeniería, todo el conocimiento acumulado, todo el saber de la humanidad estaba justamente en esta Biblioteca de Alejandría. Y entonces, al convertirse en el epicentro del conocimiento, naturalmente que todos los hombres considerados hombres de ciencia, los sabios, miraron hacia Alejandría y una muy buena parte de ellos se fue a vivir justamente a Alejandría. Allí, a lo largo del tiempo, y recordemos pues que ya mencionamos a algunos de los que fueron bibliotecarios reconocidos, pues, aparte de estos bibliotecarios y con incentivos de Ptolomeo, se reunieron los más grandes sabios y con unos conocimientos y unos saberes tan impresionantes que si hubiesen esos conocimientos sobrevivido a los incendios de que fue objeto la Biblioteca de Alejandría, el camino hacia el progreso de la humanidad se habría abreviado en un trayecto pero cortísimo en relación con el tiempo, es decir, si apenas en el siglo XIX empezó como la tecnología avanzar y los grandes descubrimientos se consiguieron en esa época y en el siglo XX se perfeccionaron y el hombre alcanzó el grado de tecnología que hoy poseemos en los últimos 50 años, si ese conocimiento se hubiese tenido a mano, seguramente que no habríamos tenido una época como el Medioevo, o sea, el oscurantismo y mucho antes, quizás hasta por la misma época de Leonardo, de acuerdo con lo que indican algunos estudiosos, hasta por la época de Leonardo cuando él soñaba con el helicóptero y lo diseñó, habría tenido los medios para construirlo y seguramente el hombre ya habría volado en aquella época en el siglo XVI, con esto ya pues creo que se nos indica más o menos la envergadura del conocimiento que allí estaba depositado, pero es que este Ptolomeo, los Ptolomeos, tanto primero como el segundo y el tercero Ptolomeo de Vergetes, se preocuparon mucho más por el conocimiento que inclusive por la molicia y el hedonismo que eran característicos pues en los reyes de aquella época y en las extravagancias que eran pues como un lugar común más la política y el Estado, eran excelentes gobernantes pero mucho más preocupados por el conocimiento que otra cosa, inclusive se cuenta que en un momento determinado este Ptolomeo de Vergetes pues resulta que él ordenó y eso pues era una política que se practicaba desde la época de Ptolomeo II y que lo había pues también implantado Ptolomeo I pero con mayor con mayor asiduidad lo hizo Ptolomeo II era que todos los barcos que llegaban al puerto de Alejandría eran requisados inmediatamente por las fuerzas del emperador pero no iban en busca de contrabando ni de nada parecido sino que iban en busca de libros y todos los libros que encontraban los confiscaban los copiaban y luego de copiarlos se los devolvían a sus dueños pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo estamos en Enigmas del Mundo de esa manera entonces el conocimiento de todos esos pueblos que confluían allí obviamente atraídos por la posibilidad de intercambios comerciales enriqueció esa biblioteca en grado sumo pero entonces llegó un momento inclusive que Ptolomeo Evergetes miraba con codicia todo el conocimiento que tenían los griegos y que estos muy recelosos no querían poner a disposición de este que era en ese momento el rey más poderoso y él después de hacer ingentes esfuerzos y lo vi como dirían hoy logró que los arcontes pues de la ciudad de Atenas le permitieran ver los libros y él entonces le pidió a Atenas que si le podían prestar esos manuscritos originales o las copias oficiales de Estado de todo ese conocimiento entre los cuales las grandes tragedias antiguas de Sófocles Estilo Eurípides y estos libros eran para los atenienses como un patrimonio cultural que no se podía tocar era algo que no era negociable algo así como si se dijera que ahora el original de alguna obra de Chespier o el Quijote de Cervantes lo pidiera prestado por decir algo Estados Unidos inmediatamente pues los españoles dijeran ni riesgos eso no es negociable desde ningún punto de vista sin embargo siendo un hombre supremamente poderoso y además inmensamente rico les propuso que él depositaba una suma la que ellos dijeran como garante de que él devolvería precisamente esas obras a sus dueños después de mucho negociar y después de que los griegos fijaron esa garantía en una mejor dicho una suma exorbitante que pues a todas luces parecía que Ptolomeo no podía reunir Ptolomeo les dijo aquí está la plata les entregó pues el oro para garantizar y listo le prestaron los originales pues él lo que hizo fue mandar a copiar todas estas obras todas y una vez que estuvieron copiadas los griegos vinieron a reclamar de los originales y les dijo no yo no les voy a devolver eso si quiere quédense con el dinero les doy copias de estos originales pues los griegos que no podían cazar una pelea pues por lo menos no tenían como muchas posibilidades de ganarle tuvieron que aceptar a regañadientes que él les devolviera pero unas copias de esos originales y se quedó con los originales así de ese tamaño era la fiebre de él por el conocimiento y por acumularlo guardarlo compilarlo y sistematizarlo como en efecto lo hicieron en la biblioteca de Alejandría quizás la primera en el mundo que sistematizó el conocimiento por áreas pero inspirado siempre en el pensamiento griego acumularon todo el conocimiento de acuerdo con las nueve musas pensando en Clio que era la musa de la historia compilaron en toda la historia Euterpe la otra musa Urania que era la que tenía que ver con lo de la tierra estaba Erato es decir todas las musas eran patronas de un conocimiento determinado y partiendo de allí ellos empezaron a sistematizar ese conocimiento ¿cómo les parece entonces que una vez sistematizado todo ese conocimiento les decía que una pléyade de los más grandes los más insignes de todos los científicos se fueron a vivir allí y miren por ejemplo los genios que estuvieron estudiando y trabajando permanentemente en la biblioteca de Alejandría además de patrocinados y auspiciados por los tolomeos sostenidos como mecenas por ellos es decir les sufragaban todos los gastos con tal de que se dedicaran a pensar y se dedicaran a estudiar y a emitir conceptos que pudieran mejorar el mundo pues allí se reunieron nadie más ni nadie menos que Hiparco que ordenó el mapa de las constelaciones y estimó el brillo de las estrellas fue el primero en hacerlo Euclides que sistematizó de modo brillante la geometría que todavía es estudiado es considerado el más grande de todos estaba Dionisio de Tracia el hombre que definió las partes del discurso y que hizo en el estudio del lenguaje lo que Euclides hizo en la geometría Herófilo el fisiólogo que estableció de modo demostrado pues demostró que es el cerebro y el corazón la sede de la inteligencia el primero en decirlo estaba Herón de Alejandría que fue inventor de cajas de engranajes y de aparatos de vapor y autor de la primera obra en toda la historia sobre robots una obra que se llamó Autómata estaba Apolonio de Térgamo el matemático que demostró las formas de las secciones cónicas a partir de ahí eso fue lo que lo que leyeron Kepler Copérnico Galileo para demostrar las órbitas elípticas pues de de los planetas Arquímedes el mayor genio mecánico hasta Leonardo da Vinci también estuvo ahí y su conocimiento estaba Tolomeo el astrónomo y geógrafo que fue el primero en emitir aquella famosa teoría geocéntrica que afirmaba que todo giraba alrededor de la tierra pero aún a pesar de ese error tan monumental se puede decir que es el padre de la astronomía por la vía indirecta de la astrología y recordemos que ese postulado del universo girando alrededor de la tierra estuvo vigente durante 1500 años hasta que aparecieron pues Copérnico Kepler Galileo y pues mucho tiempo más adelante estuvo Hipatia que fue la la gran dama de la biblioteca de Alejandría pero eso fue varios siglos después que fue despedazada por una muchedumbre que la despreciaba por ser una científica por orden de un obispo llamado Cirilo que la mandó a desollar de la manera más vida en la calle y posteriormente él subió a los altares como santo siete siglos después de su fundación como se puede ver allí estaba todo el conocimiento reunido decíamos que estaba Aristarco de Samos que fue el primero que dijo que la tierra es un planeta que orbita alrededor del sol aparte de ello estaba un conocimiento relativamente secreto y es justamente del que tenemos que hablar que al cual no tenían acceso los visitantes habituales de la biblioteca de Alejandría era un conocimiento guardado e inclusive muy pocos de los grandes pensadores y científicos que estudiaban allí tenían acceso a este conocimiento como el caso de un sacerdote la obra de un sacerdote babilonio llamado Veroso que escribió la historia del mundo en tres volúmenes y cuyo primer volumen se ocupaba del intervalo desde la creación hasta el diluvio un periodo al cual él le atribuyó una duración de cuatrocientos treinta y dos mil años es decir cien veces más que la cronología pues del antiguo testamento y así por el estilo pues resulta que en esta biblioteca de alejandría además estaban genios como demócrito de abdera el primero en hablar del átomo es decir que es la partícula pues más pequeña e indivisible era tóstenes de sirene que fue el que primero calculó con precisión el tamaño de la tierra y la cartografió y afirmó que se podía llegar oígase bien adelantándose a colón en más de bueno más de mil años que se podía llegar a la india navegando hacia el oeste desde España inclusive algunos dicen que que fue simplemente que colón recogió ese conocimiento lo pudo descifrar en su justa medida y eso le sirvió para llegar hasta América y parco que anticipó que las estrellas nacen se desplazan lentamente en el transcurso de los siglos y luego perecen y fue el primero en catalogar las posiciones y las magnitudes de las estrellas y en detectar estos cambios como decíamos Euclides con un texto de geometría que durante 23 siglos fue una obra obligada y que fue la que hizo despertar el interés de Kepler Newton Einstein de todos ellos imagínense que allí estaba además toda la tragedia griega de las se dice ¿no? que Sófocles escribió 123 obras 123 tragedias y de ellas solo sobrevivieron 7 una de las cuales es Edipo Rey y más o menos en la misma proporción todas las obras de Esquilo de Eurípides y de todos estos grandes pues resulta que esta biblioteca como decíamos fue el centro del saber durante unos 7 siglos un poco más de 7 siglos yo diría que si 7 8 siglos y que resistió inclusive las arremetidas de cualquier cantidad de sátrapas de dictadores de guerreros que fueron y no solamente les quimaron sino que al mismo tiempo destruyeron parte muy valiosa sin embargo a pesar de que se destruyó la biblioteca de Alejandría se asume que una no muy buena parte pero si por lo menos una parte de ese conocimiento sistematizado logró salvarse merced a que hubo algunos personajes extraños diríase que pertenecientes como una especie de logia guardiana y protectora de ese conocimiento que previendo lo que podría ocurrir sacaron copias subrepticiamente de Alejandría de todo ese conocimiento y esas copias las pusieron a buen recaudo para que no se perdieran para la posteridad pero obras a las cuales durante muchos siglos solamente tuvieron acceso unos cuantos elegidos porque y creo que en esa parte pues hasta cierto punto tenían razón hay un conocimiento que definitivamente no debe caer en manos equivocadas porque puede provocar la destrucción del mundo verbo y gracia hablemos de la bomba atómica un conocimiento de esos no es como para que esté al servicio de cualquier mandamás de cualquier presidente o de cualquier rey sino que tiene que estar custodiada y guardada por personas que conocen realmente la dimensión de lo que están manejando lo cual es desconocido para aquellos que como en el caso de Truman no sabía lo que tenía entre manos y por eso todo ese conocimiento más bien lo guardaron con el fin de que no cayera en las manos equivocadas y aún hoy hay muchísimos pero muchísimos documentos que hablan de ese conocimiento esotérico y que por fortuna pues no han caído en manos equivocadas podríamos mencionar otro ejemplo la alquimia la transformación de los metales viles en oro que si lo vamos a mirar desde el punto de vista literal pues no se ha podido transformar nada en oro pero si con ese conocimiento la química moderna ha hecho la transmutación de muchos metales en otros valores a partir de la manipulación de las masas de los volúmenes de los electrones de los neutrones de los protones y pueden transformar un metal en otro metal y saben como está funcionando eso pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo ya regresamos Enigmas del Mundo ¿Me regala Candela? ¿Pero cómo va a fumar aquí en el ascensor si aquí hay gente que no fuma? Ay, un chupito No, no, respete el humo es suyo Ah, pero quería también de todas maneras hacer una aclaración antes de continuar y es que yo hablé de siete siglos más o menos que duró la biblioteca de Alejandría pero hablé de siete siglos de esplendor máximo porque después esos siete siglos se pueden medir del 282 a.C. hasta el 415 cuando fue desollada esta hipatia de la que estábamos hablando pero realmente la biblioteca sobrevivió prácticamente dos siglos y medio más hasta que en el año 640 el califa Omar la destruyó totalmente pero decíamos entonces que lo de la alquimia de transformar pues los metales viles en oro y demás y que ahora pues los científicos pueden transformar un metal en otro recordemos que se ha descubierto cómo funcionan los átomos dentro de de un determinado metal o casos como por ejemplo que un lápiz el grafito de un lápiz es exactamente lo mismo que un diamante simplemente los valores cambian a partir de de el número de electrones o de protones que pueden tener dentro de el núcleo de un átomo y eso es todo y así por el estilo recordemos que ya en laboratorio se han creado nuevos elementos químicos de los cuales por ejemplo el plutonio el cesio y demás que se usan ahora para para producir energía atómica entonces ese conocimiento en las manos equivocadas podría haber producido más daño del que de hecho causó en la humanidad con ejemplos como los que ya hemos puesto de presente el caso de la bomba atómica por ejemplo pero aparte de ese conocimiento científico que pues lógicamente era como la la por lo menos la fachada de la de la biblioteca de Alejandría había otros libros que eran mucho más interesantes obviamente que retomando un poco lo de la alquimia de la química esos conocimientos a los que ya hemos aludido y estos otros contenían unos secretos que todavía hoy no han podido ser develados y que por fortuna pues no cayeron en las manos equivocadas y se cuentan entre ellos obras como las de Veroso al que estábamos aludiendo luego estamos hablando de de obras este mismo Veroso tiene otro libro en el que habla de un encuentro con una civilización llamada la de los Akpalus a decir de de los estudiosos del fenómeno ovni aún se encuentran algunos vestigios y trazas no solamente en el desierto del Sahara sino también en algunas partes de la India y se supone que estos eran seres acuáticos que llegaron allí dejaron las bases de de la civilización de de todo ese territorio y luego desaparecieron así como llegaron y este Veroso que era sacerdote de Baal Marduk además era historiador astrólogo astrónomo inventó el cuadrante solar semicircular consiguió una teoría sobre conflictos entre los rayos del sol y los de la luna es decir se anticipó a los más modernos trabajos sobre la interferencia de la luz hablamos de la historia del mundo aparece la obra también de un sacerdote egipcio llamado sacerdote e historiador llamado manetón que fue contemporáneo de tolomeo primero y de tolomeo segundo y conocía todos los secretos de egipto y que inclusive se le adjudicaba el título de el amado de tot o el poseedor de la verdad de tot y algunos dicen que es el autor de ese libro misterioso extraño que solamente ha sido estudiado por unos cuantos que se llama precisamente el libro de tot y que contiene unos secretos que podrían desencadenar la destrucción del planeta él era el hombre que lo sabía todo sobre egipto escribió personalmente ocho libros que reunió en alejandría 40 rollos de pergamino muy secretos y entre los cuales estaba justamente el libro de tot había un historiador fenicio llamado mocus a quien se atribuye el invento de la teoría atómica es decir se supone que él ya en aquella época sabía cómo funcionaba la fusión atómica la fisión atómica cómo se podía liberar toda esa energía imagínense ustedes esto antes de cristo y que fuera conocido en aquella época por personajes sanguinarios como un dioclesiano por ejemplo aparte de lo anterior otros libros que no son conocidos en la historia pero de los que se tienen noticias y de los cuales se afirma que en alguna parte varios de ellos están escondidos y pues los escogieron de una manera metódica y lo hicieron a lo largo del tiempo para poder ponerlos a salvo de la depredación de que fue objeto la biblioteca de Alejandría inclusive algunos llegan a afirmar que algunos de estos personajes de los que estamos hablando personajes a los cuales nos vamos a referir en posteriores programas y que ya se les ha acuñado la denominación por parte de Jacques Berguier como los hombres de negro es decir aquellos guardianes que a lo largo de la historia han estado siempre ahí al pie de la ciencia para tratar de sacar de circulación aquellos conocimientos que pueden ser peligrosos o potencialmente peligrosos y por eso insistimos tanto en lo de las manos equivocadas se dice que algunos de ellos inclusive pudieron provocar algunas de las destrucciones de las que fue objeto la biblioteca de Alejandría la biblioteca de Alejandría fue destruida parcialmente en varias ocasiones el primero de los cuales se dice que Julio César poco antes pues de iniciar esta aventura con con Cleopatra llegó allí a Alejandría y luchando en la ciudad por por dominarla los defensores de él afirman que simplemente en el fragor de la batalla se produjo un incendio en un almacén de los muelles de Alejandría por accidente y por el uso del fuego griego y todas estas cosas y ese fuego se extendió y llegó hasta la biblioteca de Alejandría y destruyó rollos de valor inestimable otros dicen que los hombres de negro pues actuaron allí y destruyeron esto porque si caía en manos por ejemplo de gente como Julio César tal vez el mundo no habría conocido el desarrollo que hoy conocemos tal vez esta sociedad se habría acabado muchísimo antes otros afirman que simplemente Julio César que era un hombre supremamente culto un gran escritor se había dado cuenta de lo que existía allí y entró y como un sofisma de distracción hizo destruir una buena parte de la biblioteca de Alejandría pero no hubo tal destrucción sino que él sustrajo los libros que a él le convenían e hizo parecer que un incendio los había devorado pero eso no fue cierto de acuerdo con lo que dicen otros al mismo tiempo después de este se cuenta que la emperatriz Zenobia llegó también a destruir libros importantes aunque no logró pues que imagínense que eran como decíamos ahora 700 mil volúmenes distribuidos en distintas salas y en gabinetes especiales y entonces ella también arremetió contra este conocimiento pero no pudo destruirlo totalmente luego vino Dioclesiano un emperador que era hijo de un esclavo era un hombre supremamente sanguinario y él iba definitivamente tras las obras que tenían que ver con la fabricación del oro y la plata un poquito pues lo que hablábamos ahorita de las obras de alquimia porque asumía que si los egipcios eran capaces de fabricar oro y plata a voluntad tendrían los medios necesarios para reunir un ejército consistente que pudiera combatir contra Roma eso fue en el año 305 y muy poco antes de morir vino esta destrucción luego él murió y se logró salvar cuando ya había puesto desde hacía mucho tiempo varias veces sitio a Alejandría y había entrado en varias oportunidades se dice inclusive que él alimentó el fuego que producía el calor de las termas de Alejandría alimentaba ese fuego precisamente con las obras que estaban en la biblioteca de Alejandría posteriormente la leyenda nos dice que la última y gran destrucción fue la propiciada en el año 640 algunos afirman que en el 646 por el califa Omar que era un hombre recién convertido al islamismo y por ende muy pero muy fanatizado y por lo tanto partiendo de un lema que lo hizo famoso y por eso pasó a la historia cuando le preguntaron que por qué habrían de destruir o qué libros destruían y entonces él simplemente les dijo hombre si lo que está escrito allí no aparece en el Corán es falso y si está escrito dentro del Corán entonces sobra destruyan todo eso y en efecto lo hicieron y hasta ahí llegó la vida de la biblioteca de Alejandría él la hizo destruir de manera de manera terrible sánica todo lo que ustedes quieran ese conocimiento lo hizo destruir y sin embargo a pesar de todos estos embates se salvaron como decíamos obras que hoy están a la sombra a las que no se tienen acceso pero que podrían contener un conocimiento un conocimiento vasto de todos de todas las áreas del conocimiento de todos los saberes y que podrían ser en su momento determinantes para que la humanidad pudiera dar un salto o hacia la destrucción o hacia la perfección entendiendo esta como el desarrollo de una tecnología que nos permita vivir de manera armónica todo esto ocurrió en la biblioteca de Alejandría la más grande de todas las obras del conocimiento humano y que fue inspirada justamente por Alejandro Magno y entre los textos que allí se supone existen o están ahí hay algunos extraños y supremamente raros que posteriormente han salido a la luz pública algunos o por lo menos trozos o fragmentos de ellos se han dado a conocer y que hoy forman parte de un cuerpo filosófico de un pensamiento del que son depositarios y guardianes logias como los mazones los rosacruces los francmasones y otras tantas cofradías que pues no son tan secretas pero que en su momento debieron serlo para mantenerse también indemnes ante los ataques del fanatismo de todas las épocas y de todos los los sectores supuestamente religiosos estas obras algunas de ellas vamos a hablar en posteriores programas porque nos parece muy interesante y quienes han tenido la posibilidad de observarlos o por lo menos de arañar ese conocimiento afirman que son de tal envergadura que definitivamente es mejor que sigan depositados en manos lo suficientemente confiables para que no trasciendan al pueblo liso y llano a pesar de que ahora el conocimiento que tenemos habla de muchas de aquellas cosas que ya se sabían y que hemos tenido que redescubrir a partir de un camino muy tortuoso de la ciencia pero ya seguimos hablando de esta historia estamos en enigmas del mundo y algunos de esos conocimientos aún no develados se puede mencionar por ejemplo el caso de manetón que cuando se sienta a conversar con heródoto el gran historiador este le pregunta que cuando se construyeron las pirámides y él le responde que esas pirámides están ahí en ese desierto desde que el sol ha salido tres veces por occidente y se ha ocultado por oriente pues este fenómeno del que hemos hablado en algunos programas es el de la precesión de los equinoccios y sintetizándolo simplemente cada 25.920 años se completa el ciclo o dijéramoslo la órbita del sistema solar completo eso se demora el sol en darle la vuelta a su propia órbita y entonces esos 25.920 años se reparten en periodos de 2.160 años que son aquellos que son regidos por un determinado signo del zodíaco y por eso hablamos de la era de Aries de Tauro recientemente hablamos de la era de Acuario y es porque el sol se demora en atravesar cada una de esas de esos signos del zodíaco en el mapa estelar se demora 2.160 años y al completarlo será el fenómeno de la precesión de los equinoccios y es que llega un momento determinado en que al cumplirse el ciclo el sol sale por occidente una vez y se oculta en oriente un solo día de esos 25.920 años y ese fenómeno está acompañado de cualquier cantidad de catástrofes de eventos naturales erupciones y demás que es casi como una reacomodación de todo el sistema cósmico al cual pertenece naturalmente el planeta Tierra y se podría decir que es como el cumplimiento de los ciclos de diferentes sociedades y si nos atenemos a eso entonces esas pirámides habrían sido construidas hace unos 75.000 años y ese conocimiento estaba justo ahí en la biblioteca de Alejandría pero al mismo tiempo entre los documentos que se supone se salvaron y están custodiados aparece el secreto de cómo construyeron las pirámides a partir de ondas sónicas o de sonidos que creaban campos magnéticos y que permitían trasladar esas enormes moles de piedra a su asentamiento actual una superpuesta sobre otra hasta construir la más grande de las pirámides que es la de Keops y algunas piezas que inclusive están dentro de la pirámide parecieran que fueron cortadas con un instrumento de una precisión tal que podría llamarse bisturí y que de acuerdo con lo que afirman algunos de los que aventuran conceptos sobre estas teorías simplemente los egipcios o una civilización anterior a los egipcios no necesariamente extraterrestre sino supremamente avanzada en nuestro planeta utilizaba el rayo láser como si fuera cuchillo un cuchillo caliente en mantequilla que simplemente como el rayo láser le da la forma que desea y obviamente que el rayo láser también como arma letal y una alegoría de esa arma letal son los famosos rayos que acompañan siempre a Júpiter el dios tonante que utilizaba pues el rayo como su arma favorita o el mismo Thor Thor el dios de los escandinavos que también era el rey del trueno es decir el manejo del fuego esos secretos se encuentran allí y que lógicamente que no podían caer en manos de cualquier persona pero al mismo tiempo también se habla en esos textos de cómo fue construida la esfinge hacia qué dirección apunta por qué y qué hay debajo de ella que se dice puede existir en una profundidad no tan honda por decirlo de alguna manera pero a la que para tener acceso se necesitan unos códigos que deben ser descifrados a partir inclusive un poquito de esa alegoría de la famosa esfinge que le pregunté a Edipo aquella historia de cuál es el animal que camina en la mañana a cuatro patas a mediodía en dos y en la noche en tres y que Edipo le descifra y le dice que es el hombre que en la infancia anda a cuatro patas a mediodía que se vale por sí mismo en dos piernas y al atardecer de su vida apoyándose en un bastón camina sobre tres es una alegoría que quien logre conocer la forma de abrir algunos pasadizos secretos podría tener acceso a ese sitio en donde se asume hay un arsenal atómico de una potencia pues inimaginable pero también había conocimientos sobre viajes interdimensionales la forma como se podía viajar de una dimensión a otra y tenían ese conocimiento allí pero no convenía que este conocimiento pudiera estar o ser manejado ese conocimiento por cualquier persona porque entonces también podría ser utilizada para el mal se dice que allí ustedes recuerdan que alguna vez hablamos de los mapas de Piri Reis de este pirata turco que en 1513 logró llevarle al sultán en Turquía unos mapas en los que aparece toda la cartografía de la tierra antes del diluvio el diluvio fue hace 10 mil años entre 10 y 12 mil años y que aparece en todos los continentes incluido la Antártida continente descubierto de su hielo y como es bajo ese hielo mapa que supuestamente a él tuvo acceso también Cristóbal Colón y le pudo dar idea de como venir hasta acá pero aparece también como fabricar dimanas en el Baj Barata y el Ramayana hay algunos vehículos volantes parecidos a aviones que en esa batalla de los dioses entre Arjuna y otro que no recuerdo en este momento se enfrentaban sobre vimanas aparatos voladores con los cuales atacaban y que despedían rayos destructores asimilados también a esos rayos láser pero aparece también el petróleo porque dentro de la pirámide no existe trazas de humo y parece que ellos ya conocían el petróleo y sabían manejarlo como sucede también con la luz incandescente es decir esta misma luz halógena que no despide una llama pero que ilumina de una manera total y permanentemente que puede ser un fuego eterno como la bombilla eléctrica que tenemos ahora y se cuenta que inclusive por allá en el siglo quinto o sexto se hicieron unas excavaciones en Roma hay una historia que cuenta que encontraron allí a una mujer un cadáver de una mujer hermosísima que estaba depositada dentro de un catafalco bellísimo y la estancia iluminada por una luz blanca que jamás se apagaba pero aparece también lo que tiene que ver con las terrazas de Baalbeck como esas moles esas columnas de cientos de toneladas de peso que están en lo que hoy es el Líbano fueron llevadas y esculpidas allí además se habla de conocimientos genéticos de manipulación genética del ADN y de los genes para fabricar inclusive monstruos es decir en suma lo que se encuentra dentro de estos conocimientos aparentemente perdidos hay algunas cosas supremamente positivas y que quizás no eran dadas a conocer simplemente por egoísmo por parte de esas personas y en otros casos aquellas que evidentemente podrían ser armas destructivas no se daban a conocer precisamente por eso por ser tan destructivas el que cayeran en manos de personas irresponsables podrían destruir el planeta y a eso alude también un poquito el simbolismo de Prometeo encadenado que les da el fuego a los hombres porque a propósito en estos textos también se encuentra la fórmula para fabricar pólvora para hacer armas de fuego y para fabricar bombas que puedan destruir una determinada región algo así como la dinamita mejor dicho es decir los conocimientos allí guardados eran de un valor inestimable pero también devastadores si eran mal usados y por eso se prefería mejor que se mantuviera al margen o que no fuera de conocimiento público todo este conocimiento todo este saber porque potencialmente podría destruir a la tierra entonces a partir de esto se teje la teoría de que Dioclesiano Zenobia Julio César y finalmente Omar estaban muy bien informados de ese conocimiento que estaba allí algunos afirman en el caso de Omar no porque él era un fanático que no le interesaba nada que fuera diferente al Corán pero los otros iban en por de aquellos textos que podrían ser supuestamente peligrosos pero cuando llegaron allí no los encontraron porque precisamente previendo la ferocidad la ambición y la codicia de estos líderes aquellos guardianes más bien sacaron este conocimiento y se lo llevaron y lo guardaron en otro lado pero quienes son esas personas que se constituyen en los guardianes de toda esa sabiduría es algo que a lo largo de la historia se ha podido corroborar de como inexplicablemente en situaciones muy coyunturales y muy particulares al portas de un descubrimiento de un invento de un conocimiento importante o quien de un conocimiento o quien le creen de un conocimiento y la la y la la Gracias.